Jorge Irias, vocero del PLC, dijo que todo está listo para la gran convención del PLC a realizarse este 11 de julio en el Hotel Holiday Inn, en honor al 126 aniversario de la revolución liberal del general José Santos Zelaya, en donde participan todos los convencionales de este partido de todos los rincones del país e invitados especiales. En este día del 11, pasaremos después a la noche de la mañana a la acreditación en el Hotel Holiday Inn, en donde los diferentes convencionales de los diferentes puntos del país acudirán hasta el último municipio, desde Guaspán. Hace poco se fue el señor Reiner, que venía desde Bonanza, y estuvo aquí retirando las invitaciones para todos sus convencionales. Y eso es la tónica que está hoy en el PLC de festividad, de alegría y al mismo tiempo de tristeza, porque efectivamente aquí ha sucedido algo que ha llenado de luto y dolor a la familia nicaragüense y no lo podemos obviar. Todavía hay presos políticos, todavía hay perseguidos, todavía hay gente del PLC en las cárceles, todavía hay muertos y asesinados que reclaman justicia. Pero seguimos adelante, tenemos que cambiar ese tipo de cosas, tenemos que ofrecer a nuestras nuevas generaciones en este relevo generacional un presente y un futuro promisorio, tal y como lo demandan actualmente esta juventud que se ha forjado en la calle, protestando, luchando contra la tiranía y contra la adversidad entre los diferentes campos de la democracia y de la lucha cívica. ¿Alrededor de cuántos convencionales y en total van a estar presentes? Son 1.100 convencionales los que están registrados en nuestros archivos y ante el Consejo Supremo Electoral. La tónica ha sido en las convenciones anteriores que la asistencia ha ocurrido en un 90-95% por diversos motivos. A veces un convencional puede estar fuera del país, a veces puede estar enfermo y no puede dejar de acreditar a nadie más que el convencional propietario en algunos casos como son el caso de los estatutuarios que son 550. Son todos aquellos que por derecho propio son convencionales. Entonces, estos 1.100 han sido invitados y también hay invitados especiales, los medios de comunicación, todos sin excepción. No necesitan que elegire ni elegiremos una invitación porque somos abanderados de la libertad de expresión y ahí pueden estar conociendo el horario de nuestra agenda desde su inicio hasta el final y comprobando paso a paso la democracia interna que llevamos y tenemos en el PLC. Para Trinchera de la Noticia, les informó Martín Paisano Sevilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.